Cuando cae la tarde y se pon el sol Todas las montañas ya cambian de color Una estrella solitaria brilla para mí Su luz frente a mí aleja el temor Cuando miro su luz me siento ya mayor Cuando cae la tarde y se pon el sol Cuando cae la tarde y se pon el sol Cuando en su camita mudo está Pichín Y el abuelo dice adiós tienes que dormir Una estrella solitaria brilla para mí Su luz frente a mí aleja el temor Cuando miro su luz me siento ya mayor